¡Buenas! ¡Fuerza amigos! Este videito recién sacado, recién hecho para ustedes, especialmente para ustedes, será gastando todos mis Robux por las nuevas capsulitas o nuevos personajes especiales que solo se pueden obtener por un tiempo. ¡Segunda parte! Así es, porque esto ya lo hicimos la primera vez que pusieron unos personajes en capsula. Y no tuvimos tanta suerte, pero... Pero, pero, pero... Al menos sacamos varios personajes. Así que vamos a ver si esta vez nos podemos sacar mínimo hasta un épico, que la otra vez solamente nos sacamos raros y comunes. ¡Primero el spam! No olviden usar mi código de ROBLOJETESTAR, CHEOPOWER, y seguirme en mi canal de Twitch. ¡A darle! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Aquí estamos. Primeramente les explico qué son esas capsulas, para los que no saben. Estas capsulitas tienen personajes que no van a volver a aparecer en el juego. O sea, solamente por un tiempo limitado. Y luego se vuelven personajes que no se pueden volver a obtener nunca jamás. Como por ejemplo, este Orochimaru, este Goku con Jacket, esta Sakura Rose. En fin, esos personajes ya no son obtenibles. O sea, ya el que los tiene, ya es la única persona que los tiene. Y lo bueno es que se pueden tradiar, los pueden tradiar por otros personajes. No es que sean los grandes personajes del universo. ¡Ojo! ¡Ojo! No sé si usas uno que sale de graneza épica o mayor, porque los que hay que salen fueron de menos rareza. Así que vamos a ver, de nuevo, a ver cuánta suerte tenemos con los nuevos personajes. A ver, las probabilidades de que salga un épico, mira, 15 en mil, o sea, es rarisísimo. Y un legendario menos todavía, 4 en mil. Pero, ¿qué cosas son esas probabilidades? Pero bueno, lo que vamos a hacer es que obviamente nos vamos a comprar, no sé, unas 10 capsulitas. 15 capsulitas me voy a comprar. Primero vamos a probar con 10, vamos a probar con 10. Me sale un legendario, paro. Vamos a darle. Ahí está, ya compré 5. Voy a comprar otras 5 de una vez. Ahí está, llémenlas en las capsulitas. Démenlas, por favor. Démenlas, por favor. Y de paso, yo me los gasto. Y ustedes piensan si de verdad valdría la pena gastar por esto o no. A ver, yo sí que yo cumplo con gastármelos. A ver, otros 5 capsulitas. Vamos allá. Vamos, vamos circulando, por favor, que no tengo todo el día. Vamos, por favor, gracias. Ahí está, tenemos 10 capsulitas. Hasta el final, aquí está. Vamos a abrir la primera. Oh, se pueden tradear las capsulitas. Vamos a ver. Vamos a ver cuáles son los nuevos personajes. Ok, hay un Nishigo Hollow. ¡Legendario! ¡Vamos, vamos! ¡Me la hizo creer! ¡Me la hizo creer! ¡Casi! Pensé que me salió. Bueno, ahí tenemos un Nishigo Hollow. Está bien, está bien. Está bien, Niko, no cunda el pánico. Todo está bien. Me la hizo creer este buen dicho juego desgraciado. Vamos a abrir la segunda. ¡Vamos! 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 ¡Dios mío! Otro, otro. Otro, otro. Está bien. Un Vegetta. Un Vegetta. Todo bien. Un Vegetta. Un Vegetta. ¡Vampiro! De hecho, se ve cheto. Me gusta cómo se ve. Pero seguimos abriendo. Seguimos abriendo. Dale. Dale, que ahora es que... Dale, que ahora es que... Me voy con ese épico. Ok, no quiso épico. ¡Oh, no! ¡Raro, raro, raro, raro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Nos vamos a poner raro! ¡Nos vamos a poner raro! No sé quién es. No sé quién más es. Toad Clone. ¡Oh! ¡Ya! Este es de Boruto. Tenemos tres nuevos. Vamos a ver qué más hay. Seguimos, seguimos. Vamos a abrir diez de estas cosas. ¡Oh! Me encanta jugar a la suerte. Y tengo una suerte asquerosamente mala. ¡No, no, 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 no! ¡Repetido, no! Al menos que me salga... Todo sería genial que me saliera... Mínimo uno de cada uno. ¡Wow! En esta... Salió dos veces... No. Otro. ¡Otra vez el Halloween, chico! ¡Dios mío! Otra. ¡Otra! Yo la verdad, la primera vez que hice esto... No vi que valiera así la pena a montón. ¡Ojo! No lo sé. Otro repetido. No sé. No le vi que valiera demasiado la pena gastar tantos Robux por abrir esto. Porque realmente te sale lo mismo. O sea, yo creo que te abre cinco... A probar suerte. Creo que a lo mejor te abre cinco, prueba suerte y se acabó. Ok, uno nuevo, sí o sí. Uno nuevo, sí o sí. Que sea raro, que sea raro... Se movió al... Se movió al otro. Se movió al otro. Bueno, ni modo, nos quedan tres. Ya hemos abierto siete. Y de esas siete solo hemos tenido tres personajes, creo. Cuatro, cuatro personajes. A ver, el Vegeta, el Ichigo, sí, cuatro personajes nada más. Y lo demás se sigue repitiendo. Por eso digo, chicos. Cinco nada más. Cinco nada más, la verdad. Pero no sé cinco y con eso suficiente prueba en suerte. Lo demás es gastar de más Robux. La verdad, gastar de más. No veo chance. No veo chance aquí. Mira. Me van a seguir saliendo repetidas. La última, chicos. La última para completar diez. Con fe. Con fe. Dale. La fe. 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 Madre mía, la fe. Y yo he repetido de nuevo, hijo de su madre. En fin. Muchos. Y, chicos. A ver, voy a abrir cinco más. A ver qué pasa. Ojo. No hagan esto en sus casas. No hagan esto en sus casas. Yo lo hago porque estoy loco. Porque estoy demente. Pero, sinceramente. A mí me parece que si te quieres gastar y probar suerte. Te compras cinco nomás. Me parece mucho Robux. Y las probabilidades son un asco. Las probabilidades son un asco, sinceramente. A no ser que quieras a morir estas tropas. No te lo recomiendo. Pero, bueno. Dale. Dale. Dale, dale. Con fe. 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 ¿Me sale o no me sale? No. ¡Oh! ¡No! ¡Muévete! ¡Es raro! ¡Es raro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahorita! Estuvo a nada. Estuvo a nada que me saliera raro. Ese juego me va a darme loco, chicos. Este juego me va a darme loco. A ver. Dale, que esta sí es. Bueno. Según yo, todas son. Según yo, todas son. Bueno. Uno nuevo. Uno nuevo. Párate ahí en el raro. Párate ahí. Párate ahí. ¡Perfecto! Al menos. Elemental Lighting. No tengo la idea de quién madres es. Siguiente esferita. Siguiente capsulita. Vamos a ver. Repetido. Otro vegetal. No, definitivamente. Esto es casi imposible, chicos. Es casi imposible que te salga. Incluso es raro. Incluso es raro. Es prácticamente imposible que te salga. Y la última cápsula, chicos. Bueno. ¡Ojo! No espero... ¿Qué pasó? Se tuvo un instante. ¿Cuál es? ¿Eso fue el común o era cuál? No sé qué pasó, chicos. Se tuvo un instante. ¡Oh! Me salió el raro. Me salió el raro. Bien. Bien, 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 bien. Bueno, pues creo que me han salido todos los comunes y todos los raros de esta vez. La vez pasada me faltó un raro. Es que esas probabilidades son un asquito, la verdad. Son un asquito. Mira eso. Esas probabilidades son horribles. Para algo que te cuesta Robux. A ver, veamos. Vamos a equipárnoslos para probarlos. O sea, para verlos. Ok, miren. El Toad es 5 estrellas. Los demás son 4 y 3 estrellas. Donde para mí el más pacha es Vegeta. O sea, en cómo se ve al menos. Oh, este también es 5 estrellas. Elemental Lightyear. Ahora sí. Son 6 unidades nuevas las que he conseguido. ¡Vamos! ¡A ver! Bueno, vamos con las comunes primero. Hola, Axelo. ¿Qué tal? Vamos con el más facherito. Vamos a empezar con el más facher de buenas a primeras. Lamentablemente es común, pero se ve súper genial. Ok, míralo, 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 míralo. ¡Oh, my God! 432 de daño. 3 de velocidad de ataque y 4 de rango inicial. O sea, su rango es malísimo, pero tiene buen daño y poca velocidad de ataque. O sea, a diferencia de las cápsulas pasadas. Está genial. La técnica de Vegeta. Vamos a hacerle upgrade. Vamos a ver. Sube más rango y más daño. Y sigue haciendo lo mismo. Lo voy a seguir upgradeando hasta que aprenda una nueva habilidad. ¡A ver, su última! Aprende una habilidad que se llama Super V. Supongo que será Super Vegeta. Una transformación. Así que... ¡Vámonos! Bueno, todavía no lo hace. Ahora, ahora es. La verdad estoy bien decepcionado, chicos. Decía... Ustedes vieron. Decía Super Vegeta o Super V. Y... Bueno, no pasó nada. No le veo tampoco un cambio. 1700 de daño. 2.5 de spa. Bueno, será la unidad común. Nos vemos, Vegeta. Vamos a probar ahora el otro común. El Ichigo 3 estrellas. A ver, Ichigo. Ahí está, Ichigo. ¡Wow! Ok, 200 de daño en un segundo. Vamos a ver cómo quedan las opres. Porque ese daño... O sea, la velocidad de ataque de ese daño está muy bien. Ok, lo actualizamos hasta que tenga otra habilidad. ¡Bunkui! Vamos a ver... ¡Oh, my God! ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Se ha cambiado! ¡Mira eso! Usa su banca y tiene 0.7 velocidad de ataque. ¡Está brutal! Y sí, sí, amigo. Tiene la ropa del Ichigo normal. Pero bueno, vamos a pasar rapidito. A ver, vamos con el siguiente tesoro. Tres estrellas. Vamos con el otro común. ¿Qué era este hombre? Si no me equivoco. Que no tengo idea quién es. No sé si es de Samurai X. La verdad no me acuerdo quién es este. Siento que lo vi. No sé dónde. También tiene poca velocidad de ataque. Pero su daño, al menos iniciando, está muy mal. Vamos a ver su siguiente habilidad. Ninguno tiene Aoi de momento. No veo que haga ninguna diferencia. Vamos a ver. Tres espadas. Ah, este es el de One Piece, creo. Este es el de One Piece. ¿Qué estoy hablando? Ok. Tira. Disparo. Vamos a hacerle su última outcry. Ok. Este sí está en nada. Ahora vamos a ver los rey. Los que supone que son los was. Según, no sé. Vamos a ver al Ichigo. Pero el Ichigo avanzado. El Ichigo raro. Que creo que es cuatro estrellas este Ichigo. Vamos a ver. Ok. Este usa el Bankai ya desde inicio. El de antes había que evolucionarlo para que lo usara. También un segundo de velocidad de ataque. Y tiene más daño que el anterior. Vamos a seguir. Ok. Aoi, spin slashes. ¡Oh my God! Mira eso. Dos mil cien de daño con un segundo. Ok. Es Aoi. Ataca cada un segundo con dos mil cien. Lo malo es su rango. Pero a mí me parece que esto está estupendo. Porque mira. Ataca cada un segundo. Eso quiere decir cada dos segundos cuatro mil doscientos. Mínimo da como tres o cuatro ataques. A todo lo que pase por su lugar. Porque ataca muy rápido. O sea que estará haciendo más de seis mil de daño. Vamos a ponerle para no exagerar seis mil cien de daño. A todo lo que pase. Vamos a ver ahora. A este que la verdad no tengo idea de quién es. Oh. Ya iniciamos con Aoi. Este es cinco estrellas. Así que le tengo más fe. Y a lo demás. No tengo idea de quién es este. Pero yo lo. Ok. Tira rayos. Perfecto. Tiene una habilidad de rayos. Ya en Aoi. A ver. Le damos hasta que aprenda una nueva habilidad. Y no aprende nada. No aprende nada. Pero. Tiene un Aoi. Tiene cuatro mil doscientos de daño. De buenas a primeras. Con Aoi. Quince de rango. Pero el círculo del Aoi sale un poquito más lejos. Mira. Así que en realidad tiene más rango de lo que pinta. Pues se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Aunque me gustó más el Ichigo. Lo bueno es suave. Que es bastante grande. Y tiene algo de daño. Lo valo cada seis segundos. Pero al suave ser tan grande. Creo que funciona. Y vamos. Con el último. El Jiraya. A ver. ¿Jiraya cinco estrellas? O bueno. No es el Jiraya. Vamos a ver qué hace. Ok. Los revienta. Perfecto. Vamos a seguirlo actualizando. Hasta que aprendo una nueva habilidad. Con Dursk Energy. Vamos a ver la skill. Ok. Es un Rasengan. Mira eso. Tiene una animación hermosa. Onda hace un TP. Y golpea. Ok. Vamos a seguirlo actualizando. Ahora sí. Vamos hasta la otra habilidad. Wow. Este sí tiene bastantes upgrades. Hace un tipo de Rasengan amarillo. O sea. La misma animación. Pero en amarillo. Y boom. Y sigue teniendo otra upgrade. 4.8. 4.391 de rango. Ok. Este sí está bueno. Este sí está bueno chicos. Este sí está bueno. Este está recomendado. 4.8. Mira su rango. Su rango es bestialísimo. Llega prácticamente donde sea. La verdad. Recomendado. Lo que es este. Y el Ichigo Hollow. Creo que esos dos. Están joyita. Pero el Ichigo Hollow. 4 estrellas. Creo que serían los mejores de las cápsulas. Sin contar los épicos. Y los legendarios. Porque no hubo suerte. Chicos. No hubo suerte. Pero es que está difícil. Pero nada chicos. Esas son las unidades. No les recomendaría gastar tanto. Yo les recomendaría. Si quieren tirar. Comprarse 5 cápsulitas. Nomás. 350 Robux. Y de ahí guardárselo. A no ser que las quieran tanto. Como para intentar un montón. Que te sobren Robux. O que se yo. Pero eso es lo que digo yo. Yo no sé nada. Ustedes deciden. Que les conviene más. Y el más facha de todos. El. Beguedit. Así que nada chicos. Mucha suerte a los que lo piensen intentar. Y. Hasta aquí dejamos la segunda parte. De las cápsulitas. Like si les gustó este tipo de video. Suscríbanse al canal. Que es un ayudo. Y me apoyan mucho. Y sin nada. Que sí. Un próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!